Así es Señor Jesús Le damos gracia Padre Con este día que tú nos has regalado Señor También le pedimos mil indulgencias de presencia Señor También por el apoyo de nuestro Padre Pumario Y él nos ha apoyado mucho Señor A todas las comunidades Pueblos tuyos Señor Que siempre nos apoyes Señor Ojalá que este alabanza Llega en sus corazones Así es Señor Escucha hermanos Esta linda para volar Que en San Lucas la puedes encontrar Del Evangelio capítulo 15 En verso 11 Ese oyente la hallará Cuando un día le dije yo a mi Padre Dame los bienes que me toca a mí ¿A quién los tiene? Hijo mío me contesta Aquí está Todita tu heredad Gracias Señor Jesús Por la vida de cada uno de nosotros Hijo mío me contesta Tenemos miles de bendiciones Sobre a cada uno de ellos Gracias Señor Jesús Con el dinero en mis manos yo paseaba Por las regiones de este mundo pecador Entre placeres y amigos terminaron Todos los bienes que mi padre me entregó Cuando yo no sabía terminar No hubo dinero ni amigos para mí Y el tiempo viene de aquella triste hambre Y yo sin nada a cuidar cerdos me fui Escucha hermano de esta linda parábola Que en San Lucas lo puedes encontrar Del Evangelio capítulo 15 En verso 11 el siguiente lo hallará Si señor, gracias con esta alabanza Que nos llega a sentir profundamente en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!